Pero lo que fundamentalmente los programas de salud tienen que hacer acción y tienen que tener mucho ímpetu en la prevención. Y eso es la prevención, entonces tenemos que hacer las colonoscopías, tenemos que hacer el papá Nicolau, tenemos que hacer los mamogramas, eso es el tipo de prevención que nosotros tenemos que hacer, porque eso somos la otra cosa que los latinos sufrimos de los cánceres que más fácil de combatir son, o infecciones virales, como es por ejemplo el helicobacter pylori, que produce cáncer de esófago, eso se trata con antibióticos, o el hepatocarcinoma, que es el cáncer de hígado, eso es responsable por la hepatitis, etc. Entonces tenemos el HPV, que es el HPV, el de German Papilloma virus, causa seis tipos de cáncer, orofaringeo, vaginal, peli, anal, etc. Entonces todo eso es erradicante, entonces nosotros tenemos estos cánceres que se pueden controlar, muy bien.